Lectura del profeta Jeremias de su corazón obstinado. Me daban la espalda y no la frente. Desde que salieron sus padres de Egipto hasta hoy, les envié a mis siervos los profetas un día y otro día, pero no me escucharon ni prestaron oído. Endurecieron la cerviz. Fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este discurso, que no te escucharán. Ya puedes gritarles, que no te responderán. Les dirás, aquí está la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios, y no quiso escarmentar. La sinceridad se ha perdido. Se la han arrancado de la boca. Ojalá escúchenla hoy, la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Criador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. No endurezcan el corazón como en Medivá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Gloría a ti, palabra de Dios, que alabamos, Señor Jesucristo. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. En aquel tiempo, Jesús estaba echando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, si echa a los demonios, es por arte de Bersebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él leyendo sus pensamientos, les dijo, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Bersebú y sus hijos, por arte de quien lo echan. Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las almas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Damos la bienvenida otra vez al Padre Geisle, quien estuvo ayer en el programa del Padre Mitch, sacerdote de Busey, y el Padre Angelo está con nosotros también. Hoy, Él está con los marianos de la Inmaculada Concepción. Escuchen mi voz. Este fue el mandamiento que el Señor le da a su pueblo en la primera lectura de hoy a través del profeta Jeremías. Como sabemos, al leer las Escrituras, el pueblo de Dios, a quien Dios llamaría a su lado y les guiaría para sacarlos de la esclavitud de Egipto, a menudo ignoraban su voz. Después de enviar profeta tras profeta, las palabras de Dios a menudo encontraban la dureza de sus corazones, oídos sordos y corazones endurecidos. Así que Dios le dice a Jeremías, cuando les digas todas estas palabras, no te escucharán tampoco. Cuando les llames, no te responderán. Diles, este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor su Dios ni aceptó la corrección. Esta descripción de la dureza de corazón va de la mano con el Evangelio de hoy en donde el Señor expulsa un demonio de un mudo y describe la reacción de aquellos que estaban presentes. Sus corazones estaban endurecidos. Pueden ser identificados con aquellos que habían dejado de escuchar al Señor. San Lucas nos dice claramente que la multitud se quedó maravillada después de que Jesús expulsó a este demonio. Cuando uno presencia algo tan poderoso, puede ser difícil negar que ha sucedido. Así que en lugar de negarlo, que no podían hacerlo, sería mucho más difícil, los enemigos del Señor se lo atribuyen al diablo. No abren sus corazones a la oferta de la gracia de Dios en ese momento. A pesar que Dios mismo estaba en medio de ellos y les estaba invitando a la conversión, endurecieron sus corazones. Estaban cara a cara con el Hijo de Dios y Salvador del mundo y no le dejaron entrar a sus corazones. Estaban tan endurecidos que tuvieron que crear algún tipo de explicación para encubrir la verdad que acaban de presenciar, lo que acababa de ocurrir ante sus propios ojos. Pero el Señor es muy paciente y muestra claramente cómo sus acusaciones no tienen sentido. En lugar de condenarlos ahí mismo, explica cómo lo que están diciendo, atribuir esta obra al diablo, no tiene sentido. ¿Por qué alguien atacaría su propio ejército? Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendría su reino? Más bien, el Señor se refiere al diablo como el hombre fuerte, diciendo, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. San Veda dijo que el Señor se refería al diablo como el hombre fuerte porque antes de la venida de Cristo, antes de la encarnación, el diablo yacía en los corazones de los no creyentes sin ninguna oposición. Pero cuando uno más fuerte que él la ataca y lo vence, o sea, Cristo, Él le quita las armas en las que confiaba y dispone de sus bienes. El Señor vino a liberarnos del poder del pecado, la muerte y el diablo. La carta a los hebreos dice que el Señor adquirió nuestra naturaleza humana para que por medio de la muerte destruyera a aquel que tenía poder sobre la muerte, o sea, el diablo. Y liberar a aquellos que estaban en la esclavitud. Simplemente, San Pablo dice en su carta a los colosenses que Dios nos ha liberado del dominio de las tinieblas y nos ha transferido al reino de su Hijo amado. El Señor deja esto muy claro el día de hoy en el Evangelio, diciendo que aquellos que presencian este exorcismo, si es por el dedo de Dios que expulso demonios, entonces el reino de Dios está ante ustedes. Eso lo rezamos cada vez que rezamos al Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. El Señor también dice en el Evangelio de hoy, todo el que no está conmigo está contra mí. Muy sencillamente es un recordatorio de que hay que tomar una decisión. No podemos permanecer neutrales cuando se trata de Cristo o estamos con Él o contra Él. Escuchamos en el Evangelio de hoy también acerca de uno que claramente estaba contra Él. Puede ser difícil imaginarse la medida de la dureza de sus corazones. ¿Cómo pueden obrar de la manera que hicieron cuando tienen una obra tan grande de Dios en medio de ellos? Y si nos examinamos a nosotros mismos, también podemos ser similares. Es muy fácil pensar lo peor de los demás o atribuirlo el peor motivo posible a alguien por haber hecho un acto aparentemente bueno. Por un lado, podemos tratar de dar a la persona el beneficio de la duda. Si es una obra buena, damos gracias a Dios. Le rendimos gloria a Dios. Y si por algún motivo la persona no tenía buenas intenciones en su corazón cuando hizo una buena obra, se lo dejamos a Dios. No conocemos los corazones de los demás. En el caso del Señor, claramente fue una obra buena. Era Dios que estaba obrando en medio de ellos. Expulsó a un demonio, liberó a un hombre del poder del diablo y ahora estaba en paz. Pero los enemigos del Señor trataron de atribuir esta buena obra a la obra del diablo. Similarmente, cuando presenciamos una buena obra, tenemos que ser muy cuidadosos de controlar cualquier tentación de nuestros corazones de atribuir malos motivos o motivos impuros a la razón por la que la persona lo hizo. Especialmente si es alguien que nos cae mal. Es muy fácil hacer esto. Pero una forma de evitar esta dureza de corazón y los oídos sordos a la voz del Señor es cultivar un espíritu de silencio interior y recolección. Lo necesitamos para poder escuchar la voz de Dios. Es claramente un tema al principio de la lectura de Jeremías. Escuchen mi voz, dice el Señor, y tratar de recolectarnos interiormente para poder más fácilmente enfocarnos en el Señor y su presencia y en su voz. Y con ese espíritu de recolección interior, estamos mucho mejor amados para escuchar la voz del Señor y lo que Él está tratando de decirnos. Con ese espíritu recolectado, podemos tratar de poner en práctica el consejo espiritual que el Papa San Gregorio Magno daría a un amigo instando la lectura frecuente o diaria de las Escrituras. Escribió el siguiente consejo en una carta a su amigo Teodoro. Estudia y medita sobre las palabras de tu Creador todos los días, te ruego. Aprende el corazón de Dios a partir de las palabras de Dios para que puedas anhelar más fervorosamente la eternidad, para que estés más encendido con el deseo por las alegrías del cielo. Así que creemos firmemente que el Señor nos habla a través de sus palabras. Y como San Gregorio expresó, queremos aprender el corazón de Dios a partir de sus palabras. Él se revela muy claramente en las Sagradas Escrituras. Mientras más nos sumergimos en su palabra, más crecemos en nuestro deseo de estar con Él para toda la eternidad en el cielo. Concluiré con las palabras de Dios, del Señor, de nuestra primera lectura de hoy en Jeremías. Esta es lo que dice el Señor. Esta es la orden que dé mi pueblo. Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. O sea, para que tengamos paz con Dios, incluso en medio de las tribulaciones. O sea, para que tengamos paz con Dios.